Desde que te conocí Nada es imposible ya Sé que hay algo más allá De lo que puedo imaginar Tu amor me conquistó Tu abrazo me enseñó Que conmigo estás, no me dejarás Nunca me abandonarás Puedo ver tu gran amor Reflejado en mi interior Y tu voz aquí hablándome Llenándome de paz Tú me encontraste y mi vida cambiaste Eres luz en mi oscuridad Me conquistaste de amor Me llenaste, me enamoré Desde que te conocí Siempre estuviste aquí Tu mirada cautivó Todo mi corazón Tu amor me conquistó Tu abrazo me enseñó Que conmigo estás, no me dejarás Nunca me abandonarás Puedo ver tu gran amor Reflejado en mi interior Y tu voz aquí hablándome Y tu voz aquí hablándome Llenándome de paz Tú me encontraste y mi vida cambiaste Eres luz en mi oscuridad Me conquistaste de amor Me conquistaste de amor Me llenaste, me enamoré Tú me encontraste y mi vida cambiaste Eres luz en mi oscuridad Me conquistaste de amor Me conquistaste de amor Me llenaste, me enamoré Tú me encontraste y mi vida cambiaste Eres luz en mi oscuridad Me conquistaste de amor Me llenaste, me enamoré Me llenaste, me enamoré Me llenaste, me enamoré Me llenaste, me enamoré